En su desesperada intención de evitar esperar y verse enfrascados en el colapsado tráfico para salir del estadio Akron, esta madrugada espectadores que acudieron al concierto de la banda Coldplay quedaron atrapados en una brecha. Por ahorrarse la espera, finalmente cerca de 30 automóviles quedaron varados por al menos una hora, teniendo que salir rompiendo una malla ciclónica. La crónica y el color de lo que provocó este concierto en calles de la ciudad antes y después, la encuentras esta mañana en nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya cuenta con una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!